Te decía desde el primer momento que Fidel tiene la capacidad de escuchar y de escuchar a todo el mundo a su alrededor. Pero para decirle las cosas a Fidel, tú no puedes tener miedo, no puedes, porque entonces él ya no te respetaría. Tú le dices lo que piensas y sostiene lo que piensas y si no es capaz el de rebatirtelo, él te respeta y te escucha. Yo recuerdo cuando la neuropatía epidémica, que fue una epidemia que hubo en Cuba bastante severa, llegó a haber 50 mil personas afectadas. Fidel estuvo reuniéndose con nosotros todos los días de la vida, pero a ese grupo vinieron muchos expertos extranjeros y vino un sueco que era doctor en este tema de neuropatía y se encuentra con Fidel. Fidel entrevistaba a todos, se entrevistaba con cada uno de los investigadores. Le empieza a preguntar al sueco y el sueco en cinco minutos ya tuvo que decir no sé, dice el sueco. Fidel en cinco minutos me vació todos mis conocimientos y tocó el fondo hasta donde tenía que decir no sé. Es increíble. Un hombre de una inteligencia, una computadora tiene en la cabeza. Más que el computador, yo te puedo decir, una calculadora. Él es capaz de, yo lo vi unas cuantas veces, en un momento dado, él así en la cabeza, sacar números de cifras, así, tanto por tanto, por tanto, por tanto, y después te pones a mirar y verá, efectivamente es así. Fidel es una cosa que, por ejemplo, dos o tres veces lo vi. Él te cogía un libro y te hacía así, te miraba y pasaba. Entonces, miraba y pasaba y miraba. Y te dice, no, no está viendo nada. No, él está leyendo. Y él le es una mirada de esa. Él coge los datos o las cosas que le interesan y él es así. Creo que Chile te puede decir eso, porque eso lo hacía en la carrera. Tú dices, no, no está leyendo. No, no, sí lo leyó ya. Y era así, así de momento. Una mente fotográfica.